Si eres miembro de nuestra comunidad o hasta ahora te suscribes a nuestro canal, recuerda dar clic en la campanita y en todas las notificaciones para avisarte cuando publiquemos una nueva oración. Queridos amigos de Yo Creo en Dios, que el Señor los bendiga y envíe sus santos protectores en este nuevo día. En diferentes momentos de nuestras vidas solemos pasar por crisis, por necesidades que requerimos solucionar con suma urgencia y que para tristeza nuestra se han salido de nuestras manos dificultando nuestra situación. Para estos difíciles tiempos, hoy te traemos esta milagrosa oración al Arcángel San Miguel para pedirle con mucha devoción y esperanza que nos ayude a alcanzar del Señor la petición o necesidad que requerimos con urgencia. Realiza esta oración durante nueve días seguidos, con mucha fe y amor, con la certeza de que muy pronto nuestro amado Arcángel San Miguel nos concederá eso que tanto estamos necesitando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Arcángel San Miguel, primado entre los príncipes del cielo, te ofrezco mis alabanzas y devoción, porque Dios te ha creado tan excelente, tan poderoso, tan amable y tan perfecto, y te ha dotado de un celo tan grande por su gloria, y de una sumisión tan admirable a sus divinos decretos. Oh mi amado San Miguel, príncipe glorioso de los ejércitos celestiales, El Señor está contigo, tú eres bendito entre todos los angélicos coros, y bendita sea siempre la Santísima Trinidad, que con tantos dones, gracias, favores y privilegios, te quiere enriquecer. San Miguel, ruega por los que te invocamos, y llénanos de beneficios. Ayúdanos con tu fuerza y poder en las necesidades, y danos alivio y consuelo en las adversidades. Libéranos del demonio ahora, y en el fin de nuestras vidas, después de la cual esperamos la liberación de las penas del purgatorio. San Miguel, ministro del Altísimo, con devoción te alabo por la ternura con que te mira la Santísima Virgen. Viendo los combates que has librado, y libras sin cesar, para establecer el reinado de su amado Hijo, Dios y Redentor nuestro en el mundo. Tú que moras junto al Altísimo, me día para que sea escuchado por Él. Preséntale mis difíciles y urgentes peticiones, y consigue el alivio que preciso. No te apartes de mí en la adversidad, préstame tu auxilio en la desesperación, y ayúdame a salir de toda mala situación. Dile ahora a San Miguel tus peticiones, y ruégale para que te las conceda muy pronto. San Miguel, guardián del cielo, te alabo con devoción por la veneración, el amor y el honor que te rinden las jerarquías celestiales, de las cuales eres augusto príncipe. Envía a tus santos ángeles y demás arcángeles, para que me asistan cuando me sienta solo, cuando la tristeza y las penas me invagan, cuando no vea las cosas claras, cuando tenga que tomar difíciles decisiones, y sobre todo cuando no pueda avanzar. San Miguel, ángel del santo sacrificio, te alabo con amor y devoción por la fidelidad con que sirves a Dios y a su Santa Madre. Tú que eres mediador entre los cielos y la tierra, presérvame de la enfermedad y del dolor, y bendice mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, para que siempre estén sanos. Tú que eres portador de la balanza de la justicia, sabes lo que me es beneficioso, aleja de mí toda violencia, odio y traición, todo abuso, opresión e injusticia, todo lo que pueda hacerme infeliz, y bendice todos mis pensamientos y deseos. San Miguel, ángel de la paz, te alabo con devoción y a ti me entrego, por toda la fuerza, la dulzura y suavidad encerradas en tu santo nombre. Te pido me envuelvas con tus amorosas alas y me libres de toda amargura, de toda tristeza, de todo arrebato o violencia, que pueda perjudicarme a mí o a mis hermanos. Bendito Arcángel, acompáñame en mi vida sentimental para que tenga el amor que necesito y merezco. Bríndame tu ayuda en mis relaciones. Mejora mi convivencia con los demás. Permite que encuentre el amor verdadero y que tenga a mi lado a la persona que amo. San Miguel, portador del estandarte de salvación, te ofrezco mis alabanzas con gran devoción, por la importante misión que Dios te ha dado al confiarte las almas de todos los predestinados, para que las defiendas en la hora de nuestra muerte, de los asaltos del infierno y puedas presentarlas ante Dios enteramente puras. Arcángel bueno, sigue siendo nuestro poderoso defensor y ayúdanos a ser mejores con nuestro Padre Celestial y con nuestros hermanos. Envuelve nuestros corazones con el fuego del amor santo de Dios y pide a la Santísima Virgen que nos dé sus cuidados y su maternal protección. San Miguel, príncipe de la Jerusalén celestial, te alabo con devoción y gratitud por los inmensos beneficios que has derramado sobre nosotros, que somos fieles a Dios, así como por la abnegación, reconocimiento y amor que te rinden tus servidores. Dígnate, te suplico, a obtener de los corazones de Jesús y de María el favor urgente que con inmensa fe y esperanza te solicito en estos nueve días y que me es tan apremiante y necesario para mi vida, si es la santa voluntad del Señor y es para mi bien y el de mis seres amados. Ahora para fortalecer nuestra oración a San Miguel y seamos escuchados por el Señor, hagamos el credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en el link de la descripción o impreso en el WhatsApp 305-251-1087. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga.